Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Alexandra y el día de hoy los traigo a vagar acá a la hermosa Ciudad de México. Vamos a presenciar el decimoquinto desfile de alebrijes monumentales organizado por el Museo de Arte Popular. Vamos a presenciar más de 200 creaciones hermosas, llenas de color y de verdad que no se van a arrepentir. De verdad que está hermoso esto que están viendo mis ojos y esta algarabía de la gente, así que quédense con nosotros. Y bien amigos, así es como damos inicio a este desfile monumental de alebrijes aquí en la Ciudad de México. Y bien amigos, quiero que observen lo hermoso de estos lindos alebrijes representativos de aquí de nuestro. México con tantos colores vivos que llaman la atención. ¡Gracias! 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 Te volamos a volar, te daré el sol, te daré el sol, te daré el sol. Nos encontramos con nuestros amigos de Calacafé. ¿Qué significa Calacafé? Calacafé, bueno, somos un taller y no son originalmente como una barra de café, pero tenemos una pasión muy grande por los alebrijes. Así que botamos el café y nos dedicamos a hacer alebrijes. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer este alebrijes? Este, como unos 30 días más o menos. ¿30 días? Pero o sea, no dormí. Sin dormir, claro. Sí, claro. Sí, casi de trabajar unas 12, 14 horas diarias más o menos. ¿Cómo se llama tu alebrijes? Se llama Oros, que significa gallo en turco. Está hermoso. Gracias. ¿Y el material que utilizaron? Es la técnica tradicional de cartonería, que es estructura de carrizo con aluminio. Sentí cartonería, que es el papel periódico y gráfico. Y al momento de utilizar los colores, ¿esa combinación es difícil? Pues sí. ¿O ya lo tienes armado en la cabeza? Pues se hace una idea original, una maqueta, para después, posteriormente, hacer la muestra grande o sea, el alebrijes original. Y ya de ahí también me empiezan a surgir más ideas. Ahora vamos a poner más y más cosas. Sí. Entonces, pues bueno, ya también llevamos más de 10 años en esto. Y ya es algo su pasión. Ya lo tenemos así como ya controlado, más o menos, en ese aspecto. Pues muchísimas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos con nuestra amiga Margarita Hernández A ver Margarita, ¿cómo se llama tu alebrije? Dragonorro ¿Y qué te inspiraste para hacerlo? Pues principalmente en un lobo y en una araña Ya después, bueno, la cola fue de escorpión Ajá Este, la aleta de las olas del mar Y la cabeza como un quetzalcóatl ¿Tú lo hiciste sola? Pues, no, con ayuda de mi familia Este, mi papá y mi mamá Este, hicimos ¿Cómo decides concursar en esto de los alebrijes? Pues, siempre nos ha gustado mucho Es muy, este, nos gusta, o sea, nos da el día trabajando en eso Sí, sí, sí Este, y lo disfrutamos, disfrutamos el proceso en familia Y después el estar aquí con toda la gente Oye, ¿aproximadamente cuánto papel utilizan para la realización de este alebrije? Pues, fueron como unos 30 pliegos de minagreis Que es el último Ajá Es lo último que le damos Y yo creo que han de haber sido como unos 7 kilos de papel, de periódico De periódico Es impresionante Y la pintura La pintura, es este, es vinílica, es pintura vinílica Ajá Pero, ¿cuánto te ocupaste en esto? Realmente no tanto Bueno, de azul han de haber sido como, como unos 2 litros Está padrísimo tu alebrije, ¿eh? Y veo que también traes esto Sí, hicimos máscaras y garras porque nos gusta prestarlas para las fotos y en el ambiente Padrísimo, muchas felicidades, hermoso tu alebrije Muchas gracias Nosotros vamos a continuar Sin duda alguna, una muestra de mucho color De mucho sentido, el juicio, la música, los bailes, representativos de cada estado ¡Can I Storm 보여? ¡Can I Stormailing? ¡Gracias! ¡Gracias so much! Vamos a ver amigos esta muestra de tanta gente de muchos estados reuniendo aquí trayendo su aldebrige, representando su estado esto es algo maravilloso, lleno de color muy bonito y muy representativo de nuestro México nos encontramos con nuestro amigo Miguel Terreros a ver don Miguel, usted elaboró esta lebrige así es, ¿cuánto tiempo se tardó? dos semanas y media oiga, escucho este, comentarios de los artesanos y dicen que poco tiempo yo la verdad, una hermosura como esta no lo sé, yo me quedaría muchos meses este, ¿cuánto tiempo de estar imaginando o ideando que va a ser? ya lo teníamos imaginado desde el año pasado participamos con otro que se llamaba el Cactoli ah, ok él se llama el Magüe ajá que es Cusciérnaga, Magüe y Hueve ah, representativo de? de Tlaxcala Tlaxcala así es este, ¿los colores? en sí, en mi alebrige estamos manejando innovación ajá nosotros en lugar de representar a una sola persona con el alebrige estamos representando a todo un pueblo que es Tlaxcala ok por eso tenemos representativos de varios municipios de Tlaxcala tenemos también lo que es el alimento que es el raíz el pulque y tenemos también este un boli de ajas que es el que este es fuerza y sabiduría para los guerros tlaxcatecas sí, claro en la parte de atrás del penacho si usted ve sí también tenemos la ruta que tomaron las 400 familias para poblar del norte del país es por eso que Tlaxcala es la cuna de la nación sí ahí se creó el mastizaje y de ahí salimos para lo que fue todo el norte del país claro pues muy bonito su alebrige muchas felicidades muchas gracias nosotros continuamos ¡OPA! Tlaxcala! Tlaxcala! ¡Gana! 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 ¡Qué hermosa creación la de la alebrije que sacamos! ¡Hija de su madre, puta tenía que ser! Sin duda alguna una muestra de arte popular mexicano que permite continuar con la preservación y el conocimiento de estas obras tan hermosas como son las alebrije. Nos encontramos con nuestro amigo Agustín Solano Medina. A ver don Agustín, ¿usted fue el creador de este alebrije? Sí, somos este pequeño bebé, espíritu pequeño. Espíritu pequeño, pero yo lo veo demasiado grande. Porque a veces nuestro espíritu es pequeño y nuestro corazón es grande. ¡Ay, qué lindo! En eso nos basamos, aparte que tiene vestigios de que nosotros creíamos que en la Ciudad de México no existían los mamús. ¿Tiene parte de un mamú? Oye, ¿y los colores, el tiempo de realización de este alebrije? Seis meses. ¿Seis meses? Seis meses, desde que empezamos la maqueta hasta que llegamos al monumental. Ok. ¿Arrededor de cuántas personas le ayudaron? Uy, sí, somos bastantes, alrededor de unas cien, yo digo que más. ¿Sí? Todos hicieron su carácter de alegría. Ay, ¿de dónde son ustedes? De Iztapalapa. De Iztapalapa para el mundo. Ajá. Así es. Así es. Qué hermoso alebrije. Ajá, gracias. Sí, gracias, gracias. Nos encontramos con... Sadamir Rezire. ¿Tú estás representando? El arte drag. Interpretando de mi manera, un alebrije. Sí. Bueno, todo esto está hecho por mí y pues, ¿de qué andamos? ¿Qué alebrije es? Es un alebrije inspirado en víboras, en los cuernos de toro y en unas alas de murciélago. Oye, está hermoso tu atuendo. Gracias. Está padrísimo. Pues, muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Ahí seguimos viendo a ver cómo, qué más nos encontramos hoy. Gracias. Nos encontramos con nuestro amigo. Héctor Montes Estrada. A ver, ¿de dónde viene usted, don Héctor? Venimos de la ciudad de Guanajuato, de la región noreste del municipio de San Juan Héctor Lide. Y el alebrije, ¿qué representa? Me presenta un escorpión con patas de rana, que es un animal característico de la región de San José y Turbide, realizado por nuestro artista, Jorge Antonio, mejor conocido como el aqua. Pero lo importante de esto es que se invitaran alumnos de escuelas secundarias para que pudieran participar en la creación de esta obra de arte. Y hoy traemos a 15 alumnos de diferentes escuelas secundarias del municipio de San José y Turbide, apoyados por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Sí, claro, qué hermoso. O sea, todos pusieron su granito de arena. Todos aquí los alumnos pusieron su granito de arena. Estuvieron diseñando talleres y la intención es que esto se pueda modificar, este arte popular, este esfuerzo de nuestros artistas, sobre todo estas tradiciones tan bonitas como es la cartonería en la región noreste del estado de Guanajuato. Que se siga preservando esto tan hermoso. Que se siga preservando. Muchas felicidades al Museo de Arte y Cultura Popular por esta noble acción de seguir impulsando la cultura de nuestro México tan hermosa que es. Sí, es así. Muchas felicidades por su alebrije. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos, para todo Guanajuato. Saludos. Nos encontramos con nuestro amigo. Carlos Alberto, San Pedro de Santiago. A ver, este, don Carlos, díganos, ¿qué representa su alebrije? Bueno, en primera, no es Cacomiste, Cacomiste es el grupo al que pertenecemos. Es un colectivo, es un ajolote. En sí, más que nada, recordemos que los alebrijes es una combinación de varios animales en los cuales, pues, hemos visto en la historia o lo que se narra en las historias, que son los que nos ayudan a trascender directamente nuestros espíritus al inframundo. Claro, claro. ¿Y las calaveras es por lo mismo? ¿También? Estamos representando lo que antes se representaba en Teotihuacán, que eran los muros y las calaveras que te encontrábamos directamente y cómo los acomodaban. Y cuando llegaron los españoles, se espantaban al ver que hacíamos este ritual. ¿Cuánto tiempo de elaboración en el alebrije? Tres meses. Tres meses. ¿Y cuántos ayudaron a su elaboración? Somos alrededor de siete u ocho personas. Pues, muy hermoso su alebrije. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Nos encontramos con nuestro amigo. Irving Mondragón. A ver, Irving, dinos, ¿qué representa tu alebrije? Bueno, este alebrije es del taller Niño Calavera. Ajá. Ya tenemos una trayectoria de casi 20 años haciendo cartonería. ¿En dónde se ubican ustedes? Estamos en Circo Volador. Es un centro de arte y cultura que está por Metro La Viga. Ajá. Ahí tenemos el taller y damos cultos de cartonería a todo público. Guau, qué padrísimo. Y esta alebrije, pues, representó, representó. Ahora sí que es una pieza que habíamos hecho ya hace unos años. Sí. Pero se había guardado porque por una u otra razón no había podido desfilar. Ajá. Pero esta ocasión decidimos como aventarlo, ¿no? Y decidimos agarrar como elementos muy representativos como es la casa de jaguar, la serpiente, el ave y eso juntarlo, ¿no? Sí. Y aparte, pues, que más que una palabra como colorado. Claro. Que siempre es una palabra como que llama, como que nos gusta. Sí, sí. Y fue lo que hicimos aventar esta vez, ¿no? Al colorado aventar. ¿Cuánto tiempo de elaboración en el alebrije? Eso lo hicimos en un mes. Ajá. Digo, el taller es grande. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? Lo hicimos con unas ocho o nueve personas. Está hermoso. Que ya son gente que ya ha hecho cartonería. Ajá. Y un montón de alumnos nuevos, ¿no? Ah, qué padre. Y oye, y siempre hago esta pregunta, pero los colores, o sea, ¿cómo ubican los colores en los espacios? Pues fíjate que somos mexicanos. Entonces, al ser mexicanos los colores los traemos adentro. Sí. Entonces, simplemente es cuestión de dejarlos salir, es cuestión de echarle la creatividad. Claro. Y créeme que va saliendo solo a la pieza, ¿no? ¿Hacen maquetas sobre esto? Sí, hacemos una maqueta. Ajá. Esta maqueta la tenemos aquí enfrente, de hecho. Sí. Tenemos la maqueta y destacamos la proporción para la pieza. Ah, perfecto. Oye, pues muchísimas felicidades a ti y a tu grupo por la elaboración del colorado. No, pues gracias también por darnos esta chance de que la gente conozca un poquito más del trabajo. Ajá. Y aquí vamos a estar todavía marchando en un rato. Muchas felicidades. Gracias. Nos encontramos con nuestros amigos. Israel Sánchez. Sí. Julieta Hernández. A ver, ¿ustedes saben qué es una lebrije? Pues sí, entendemos que es una lebrije. Para los de allá. Es una figura mexicana en donde se combinan diversos animales y la fantasía. Claro. Es lo que yo entiendo. Eso, la fantasía. Y la creación de estos animales hechos de papel o de cartón, ¿no? Y qué bonitas creaciones. Claro, claro que sí. Son un atractivo mexicano que en ninguna otra parte del mundo se puede ver. Exacto. En ninguna otra parte del mundo la vemos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Nos encontramos con nuestro amigo. Jesús Guizar. A ver, don Jesús, ¿qué representa su alebrije? El nuestro es un gallo de pelea. Ajá. Y esto de venir cantando, ¿a quién se le ocurrió la idea? Pues antes nosotros traíamos también una comparsa y venía una banda y alguien nos acompañaba, pero pues un día la verdad es que nos dejaron plantados. Y ya decidieron hacerlo ustedes. Decidimos cantar porras y parece que las porras son más divertidas para nosotros. No, y llaman la atención. Sí, sí, sí. La verdad es que, pues bueno, tratamos de acoplar luego canciones a nuestro alebrije. Pues está padrísimo su alebrije. Muchísimas felicidades. Muchas, muchas gracias. Amigos, ya llegó el momento de las danzas. Ahí vienen las danzas de los flacololeros representativa de nuestro estado de Guerrero y algunos bailes tradicionales, como pueden ver, las chicas y los chicos estaban vestidos con trajes tradicionales mexicanos. Y el estado de Guerrero presente aquí en este desfile de alebrijes monumental. ¿Qué representa para ustedes como tlacololeros estar aquí dentro de este contingente en la Ciudad de México? Pues la verdad es la primera vez que nos ofrecen aquí estar aquí en el contingente. Con mucho orgullo, porque venimos a bailar con mucho gusto. Perfecto. Con toda la gente. Pues compañero de Guerrero, nosotros nos vamos a ver un poquito más adelante y espero que se puedan echar una bailadita, ¿no? Sí, está bien. Gracias. ¿Aquí, así? Y como lo vuelvo a repetir, el estado de Guerrero presente aquí en este desfile de alebrijes monumentales, ¿cómo no? En su decimoquinto desfile. Nos encontramos con nuestros amigos. Urel. César. Y ustedes traen sus alebrijes. ¿Ustedes los crearon? Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron en la elaboración de estos? Unos dos meses por tiempos más o menos. ¿Sí? ¿Qué representan? Es un ajolote con pulpo y, no sé, dragón. Dragón. ¿Y aquí? Es un ajolote, solamente con colores de tipo alebrijes. Ay, qué hermoso. ¿El material que utilizaron? Este, alambre, engrudo, papel, periódico y cartón. A ver, muchachos, ¿ustedes nos pueden decir qué es un alebrije? Es un guía espiritual. Ajá. Es como la representación de distintos animales en un solo organismo, ¿no? De manera colorida, que expresa colores como muy vivos, muy llamativos. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Sus alebrijes están hermosos. Gracias, gracias. Nos encontramos con nuestro amigo. Daniel. A ver, Daniel, dinos, ¿cómo se llama tu alebrije? Se llama Saca el Gallo Perro. Saca el Gallo Perro. ¿Por qué? ¿Qué te inspiraron? Lo que pasa es que esa es una forma de decirle Saca el Toque, Saca la Marihuana. Ajá. Ahí en el barrio. Sí. ¿Ustedes de dónde son? Somos de aquí, del DF, de la Delegación Álvar Obregón. Ajá. Y este, pues salió así de una charla de que en Saca el Gallo, ¿verdad? Ajá. Ahí me inspiré en hacer el alebrije. Ajá. Fue muy padre. ¿Y cuánto tiempo se tardaron para la elaboración en el alebrije? No, más o menos como dos meses. Dos meses. ¿Cuánto se llevaron en papel? ¡No, no, 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 no! ¿O de qué es el chico les dije? Pues es que fue todo reciclado, fue de cuadernos, todo, todo. Sí fue un buen, la verdad, pero sí, este, todo fue reciclado. Y los colores, al momento de poner un color, ¿qué es en lo que piensan? ¿O ya tienen el proyecto o lo van creando en el momento? ¿Cómo es? Pues casi la mayoría, cuando ya sabes qué piensas vas a hacer, pues ya más o menos ya tienen los colores. Sí. ¿No? Y ya sobre el proceso vas mezclando los colores que tienes en mente con otros y ya se van sacando. Oye, dime, ¿qué es un alebrije? Un alebrije es sencillo, es la mezcla de varios animales, en uno solo, puede ser, no sé, un gallo, perro, no sé, pero sí, la mezcla, sí, son de los cuatro elementos, que es el agua, tierra, fuego y aire. Ok. Entonces, eso es lo que conforma el alebrije. Pues muchísimas gracias, sí, su alebrije está muy, pero muy padrísimo. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar. Nos encontramos con nuestros amigos. Yo soy Ángel Arumir. A ver. Yo soy Color King, Malitzin Crown. A acá. Álvaro Vaca. Y Afrodita. A ver, chicos, ¿qué representan en el desfile? Ok. Nosotros venimos por parte del Museo de Arte Popular representando a las quimeras, que es el primer año que se incluyeron en el desfile de alebrijes monumentales este año. Claro, es muy coloridos sus trajes. Así es. Muy exóticos. Claro, nosotros somos de Drag Queen, que hacemos este tipo de transformaciones y obviamente lo llevamos a nuestro personaje. Perfecto. Pues están muy, pero muy guapos, guapas. Están divinos. Gracias. Nosotros vamos a continuar. Gracias, gracias. Amigos, y nos encontramos con... Walter Westerlund. Él es el... Director del Museo de Arte Popular. Director, un gusto poder coincidir este día con usted. Y quiero que nos hable un poco acerca de cómo inició esto del desfile de los alebrijes. Primero que nada, agradecerles a ti y a todo tu público. Disculpenme, ya casi no traigo voz. Y contestando tu pregunta es que cuando se abrió el museo en el 2006, estuvimos tratando de buscar algo para identificar al museo y poder sacar la cultura a las calles. Claro. Es una pena que siempre los museos estén encerrados en cuatro paredes. Entonces buscamos de alguna manera, alguna forma de salir. Y empezamos a pensar en varias propuestas y esto fue lo que mejor se nos ocurrió. Hacer un desfile que fuera organizado por el museo, pero que fuera un desfile de la sociedad civil. Sí. Que fuera organizado por los artistas populares y que fuera evolucionando lo que es necesario. Claro. Entonces, a partir de eso fue en el 2007 una muy buena respuesta, pero de 34 alebrijeros nada más. Ahorita ya andamos alrededor. En este año fueron 248 que se escribieron. Fueron varios. No llegaron varios porque tuvieron problemas en el camino, pero de alguna forma fuimos más de 200 este año. Sí. Entonces, eso nos da oportunidad de trabajar con la gente, de que conozcan el museo en otros ámbitos. Que el público se dé cuenta que la cultura tan amplia que tiene México comienza desde nuestras raíces y tradiciones. Y que esto permite, dado que esta semana tenemos desfile de alebrijes, zombies, catrinas y día de muertos, que tengamos una semana cultural que se va a estar hablando en el mundo entero de México y de su cultura. Claro, esta proyección es a nivel internacional porque vemos a muchos extranjeros presenciando esto que tratan de preservar, ¿no? Así lo veo yo, como una preservación. Y aparte viene la televisión alemana, la española, la valenciana de la parte sur de España, vienen de China, vienen de Londres, de Estados Unidos, en fin. Viene prensa de todas partes del mundo a admirar lo que hacemos acá en México. Claro, y los colores de los alebrijes y lo grande que están, entrevistamos a algunos artesanos y ellos nos dijeron que se tardan, algunos se tardan unos meses, otros se tardan días, pero que todo esto lo hacen con todo el amor y el amor también por México. Sí, porque mira, es primero construir el tejido social, hacer los alebrijes con tus cuates, con tu familia, con tus amigos, con el barbo, con la escuela, con diferentes partes de esta sociedad que vamos armando y que de alguna forma vamos tratando de volver, de plantear que esto se tiene que trabajar desde la familia. Claro, así es. Y que si vamos conservando este cariño interno, vamos a poder conservar las raíces, vamos a poder conservar la tradición y México irá creciendo. Claro, así es. La cultura va evolucionando conforme la sociedad lo va permitiendo y se va adecuando a las necesidades actuales. Exacto. Entonces, esto ha sido muy importante para México en esta semana que comentamos y que rematamos con el famoso gran premio de Fórmula 1, que nuestro checo seguramente nos va a ganar en México y que esto nos permita precisamente dar a conocer, explicarle un poco a todo el mundo lo que hacemos y lo rico que es México en cultura. Claro, así es. A ver, director, invítelos a visitar el Museo de Arte Popular. Pues mira, invito a todo tu público a que de alguna manera vengan primero al desfile de Alebrijes porque van a estar aquí puestos en reformas hasta el 5 de noviembre. Hasta el 5 de noviembre. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar o invitarlos a que estén en el Museo de Arte Popular, que está en la cuadra de la Alameda, que tiene metro, que tiene metrobús, que es muy fácil de llegar. A que vean la importancia en términos de biodiversidad que tiene México, porque es lo que se fundamenta el museo y cómo a raíz de la biodiversidad tenemos la riqueza que tenemos en Arte Popular. Claro, así es. Guerrero es uno de los estados con mayor riqueza biodiversa y gracias a eso es que son tan ricos en términos de Arte Popular. Así es. Pues, director, muchísimas gracias. Un desfile bien organizado, lleno de mucho color, mucha tradición y hay que preservar esto, que no se acabe, que se siga innovando y que más gente y sobre todo los niños conozcan de esta cultura. Así es. Esto es para el pueblo de México y hay que divertirnos, hay que recuperar nosotros las calles. Son nuestras calles. Sí, claro. Entonces, tenemos que buscarlas para que de alguna manera tengamos nosotros todas estas cosas. Muchísimas gracias. No es a ti, te paro. Y bien, amigos, espero que les haya gustado este video lleno de color, de mucha tradición y de mucha cultura. Hay que seguir preservando este conocimiento por los alebrijes, que aparte de estar llenos de color, tienen un gran trabajo detrás, ya que los artesanos se dedican en tiempo, alma y corazón a entregar todo en estos alebrijes, en cada uno de ellos. Así que, si les gustó este video, no se olviden de darle un like, de suscribirse y de compartir. Esto fue todo de Vagando con Alexandra. Nos vemos. Hasta la próxima.